... para tu problema, en este día te presento a Cristo. No importa, mira, no importa lo que tú estés pasando, quiero decirte un testimonio bien cortito. A mí, hace unos años atrás, yo y mi mamá, pues yo nací en Elbrón, y yo no conocía a Cristo, yo estaba bien lejos de Dios. Yo y mi mamá no nos hablamos por cuatro años. Yo sabía lo que era el amor de Cristo en mi vida, yo estaba bien lejos. No, quizá en este momento usted consigue en esa misma manera, perdido, atado. Y me cuento, en la 149 y tercera avenida, yo di mi vida a Cristo. Aleluya. El que pueda cambiar tu vida se llama Jesús. Yes, amen, aleluya. Que tú no puedas bregar con ese problema solo. No crea que en este momento que tú puedas bregar con ese problema, porque estás equivocado. Dios es el único que puedas romper en esa cadena a tu favor. Yo te digo porque yo lo pasé cuatro años sin hablarle a mi madre. Y cuando llegué a Cristo, Dios me murió de una manera especial y tenía que llegar a donde mi mamá y pedirle perdón. Aleluya. Y ella me dice a mí, ¿para qué? ¿Para qué tú pierdes tu tiempo llegando a mi casa? Ahora que tú vienes. Y yo le dije la diferencia que Dios hizo en mi vida. Y Dios transformó mi vieja. Hace ya más años que mi vieja se fue con el Señor. Y llegué a ministrarle a mi vieja de Cristo. Te digo, mira, lo más importante en la vida, que tu nombre esté escrito en el libro de la vida. Yo te lo diría. Aleluya. Te digo, recídate.